Con todo cariño, creo que no lo solicitar, vaya Con la música, en el maritales, que le apasa la goza No paso la vida, no va recorriendo el mundo Si quieren que sea la unida, yo soy un alma sin dueño A mí no me importa nada, pa' mí la vida es un sueño No se no, yo tomo cuando yo quiero No miento, soy muy sincero Y soy como las gaviotas, que vuelan de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta, al fin que también la dejo El día que yo me muera No voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo No más los recuerdos quedan Me ha muerto, voy a llevarme Nada más, papá Nada más, papá No me soubuña de tierra ¡Gracias! El día en que yo me muera No voy a llevarme nada Hay que darle justo al gusto Hay que darle justo al gusto La vida pronto se acaba ¿Qué pasó en este mundo? No más son recuerdos que más No más son recuerdos que más ¿Qué cosa te vamos a llevar? Ni la pinche coca Ni las chedas Ni la vieja chancla Ni el dinero ni nada El pinche carro de daño Lo que vamos a llevar es No más un puño de tierra No más un puño de tierra